El Consejo de Medellín le otorgó al Club de Karate Do de la Universidad de Antioquia el reconocimiento Juan del Corral en Grado Plata. A través del deporte hemos logrado cohesión social, hemos logrado trabajar la convivencia y la participación dentro de los estudiantes, hemos logrado que también los estudiantes se formen desde la perspectiva de una disciplina, de una disciplina deportiva, de crear principios y valores a través del deporte como tal, en este caso del Karate Do. Es muy emocionante poder estar aquí porque tengo que decir que a partir del año de 1993 entré a ser parte del Club de la Universidad de Antioquia, mi gran parte de la formación mía en Karate Do se dio desde ahí, desde los primeros cinturones y hoy pues en calidad de entrenador y de líder del grupo pues es muy emocionante, muy emocionante y también motivo de muchísimo orgullo poder estar en este momento y recibir esta mención tan importante como es la orden Juan del Corral. El reconocimiento se da luego de la gestión del concejal Carlos Alberto Bayer frente al Consejo de Medellín para exaltar la labor del Club en sus 40 años de creación. Hoy felicitamos a la Universidad de Antioquia, al Club Deportivo de Karate por sus 40 años y queremos lógicamente que no sean los únicos 40 años, queremos seguirlos acompañando. Yo no sé qué cosa tiene el Karate que lo atrapa a uno y así como a mí atrapó a mucha gente y sí, yo no pensé que iba a ser ni siquiera la entrenadora, pero fui la entrenadora y se apasiona uno cada vez más que se va quedando, se va quedando y haciendo cosas nuevas y combinando cosas. Como karateca de la Universidad de Antioquia, como miembro de esa gran familia que es el Club de Karate Budokan, recibir este reconocimiento es muy satisfactorio porque es continuar el legado que hace 40 años inició la Sensei Raquel con el Sensei Jairo Blanco y el Sensei Luis Fernando Castro. Entonces de cierta forma cuando le hacen ese reconocimiento al dojo, también uno lo toma como parte de uno. El Karate me devolvió las ganas de vivir, me aporta disciplina, responsabilidad con todas las actividades que realizo a diario, buena relación con los compañeros, seguridad en uno mismo, mucha fortaleza a nivel físico, pero también a nivel de carácter y de espíritu. A los estudiantes y diferentes Sensei que han liderado este Club de Karate Do, felicitaciones por este reconocimiento que es la muestra de la disciplina y compromiso con el deporte universitario.